El sábado 18 de mayo, jurarán 13 nuevos bomberos voluntarios de encarnación, quienes culminaron y aprobaron los exámenes de la Academia de Formación de Bomberos y ya están listos para formar parte de la familia bomberil. Ese mismo día, se procederá al bautismo del cuartel, el cual pasará a llamarse Cuartel Central y Centro de Entrenamiento Capitán General César Jordán Rienzi, como homenaje a su fundador y primer comandante. Y así mismo, el próximo sábado se va a estar realizando el juramento de 13 nuevos bomberos que aprobaron los exámenes de la Academia de Formación de Bomberos y están listos como para incorporarse a nuestra institución. También ese mismo día, el sábado 18 a las 19.30, ahora se va a estar procediendo al bautismo del cuartel, que a partir de ahora va a llevar el nombre de nuestro primer comandante, el Capitán General Fundador César Jordán Rienzi. A partir del sábado, nuestro cuartel pasa a llamarse Cuartel Central y Centro de Entrenamiento Capitán General César Jordán Rienzi. Bueno, los 13 nuevos bomberos van a estar prestando juramento, como dije, y a partir de esa noche ya van a estar siendo distribuidos en nuestros tres cuarteles. Cada uno, dependiendo más o menos de su lugar de residencia, va a estar siendo asignado para ya incorporarse de pleno a las tareas bomberiles. ¿Mujeres y varones? Así mismo, tenemos de los 13 nuevos bomberos, 5 son varones y 8 nuevos bomberos. Los bomberos conformarán la promoción número 24, quienes presentarán juramento y serán distribuidos en los tres cuarteles, ubicados según la cercanía de su lugar de residencia e incorporarse a las tareas bomberiles. ¡Suscríbete al canal!